En un rincón remoto de una selva lejana, se encontraron miles de huesos, que son las pruebas de un asesinato en masa. Las víctimas, posiblemente las personas más poderosas de su mundo. Una dinastía real en su momento de mayor esplendor. Fueron ejecutados y arrojados al agua. Más de mil años después aparecen en una fosa las pruebas de su trágico destino, que explicarán también el desmodernamiento de una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un misterio que nos habla de pasiones, celos y avaricia. Arqueología maya Muchos siglos antes de nuestra época, la noche cae sobre una tierra muy, muy lejana. Una tierra de prosperidad, una tierra de opulencia. Una tierra gobernada por acaudalados reyes poseedores de un asombroso poder y una exuberante riqueza. Disfrutaban de todos los placeres de la vida y dominaban el destino de su pueblo. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que ni siquiera su poder podría evitar. Algo que iba a cambiarlo todo para siempre. Cancuen, Guatemala. Esta ciudad fue una vez el centro de una gran civilización, la Maya. Cancuen, Guatemala. Un misterio emerge desde lo más recóndito de esta selva. Un inquietante hallazgo. Miles de huesos. Huesos que pertenecieron a personas. Sus descubridores no dan crédito a lo que han encontrado. En esta selva, el calor, la humedad, los insectos y el suelo ácido deberían haber convertido en polvo estos huesos, que sin embargo, presentan un estado de conservación casi perfecto. Para el arqueólogo Arthur Temarest se trata de un excepcional y emocionante descubrimiento. Un hallazgo realmente perturbador. Te sientes como un detective adentrándose en el escenario del crimen. Es un escenario en el que todo parece muy extraño. Es rodeado de circunstancias muy raras. Extrañas e inquietantes. Hay muchos huesos. Demasiadas muertes. Quizá decenas de cuerpos humanos. Que fueron arrojados al agua. Todos a la vez. Algo terrible le ocurrió a estas personas. Pero, ¿qué fue? ¿Y por qué? La primera hipótesis, sacrificios humanos. Si bien para nosotros resultan horribles, para los mayas se antojaban imprescindibles en su vida. Según sus creencias, los dioses les exigían sacrificios humanos. Y ellos cumplían con devoción. A cambio, sus dioses les proporcionaban cosechas abundantes y reconocían a sus reyes como seres sagrados. ¿Será entonces el sacrificio humano lo que explique qué les ocurrió a estas personas? Las pruebas parecen afirmar lo contrario. Ninguna de las pruebas apunta que fuese un ritual de sacrificio maya. Los mayas sacrificaban de una a dos personalidades ilustres, siempre con gran lujo y suntuosidad, empleando un montón de personas técnicas determinadas. Lo que tenemos ante nosotros son un montón de cuerpos arrojados a una fosa común. No parece que estas personas murieran para contentar a los dioses. Y desde luego tampoco murieron por causas naturales. Más bien, parece que fueron asesinadas. Definitivamente, se trata de la masacre más espeluznante y a mayor escala de la que tenemos constancia hasta el momento. Una masacre sin motivo aparente y donde no conocemos la identidad de las víctimas ni de a sus asesinos. Un caso sin resolver desde hace siglos que clama justicia. Estos huesos desperdigados aún tienen muchos secretos que revelar. Pero existe ya una prueba clave. Las piezas de alfarería encontradas junto a los cadáveres. Los expertos las fechan alrededor del año 800 de nuestra era. Un descubrimiento esencial que nos conduce directamente a la escena del crimen. Cancún fue en su momento una próspera ciudad-estado, una de las muchas que existían en esa época y cuya área de influencia era del tamaño de Nuevo México o Italia. Esa zona en la actualidad se corresponde con el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras. Hace 1200 años era la tierra de los mayas. Unas 50 ciudades-estado independientes y dispersas a lo largo de la selva. La más grande de esas ciudades presumía de sus 10.000 estructuras y contaba con unos 100.000 habitantes. Los mayas erigían magníficos edificios y creaban bellísimas representaciones artísticas. Además inventaron el sistema de escritura más complejo de América y diseñaron sus propios conceptos matemáticos. Los astrónomos mayas tenían perfecto conocimiento de cada punto del firmamento. Eran comerciantes, guerreros y magos. Fuesen quienes fuesen las víctimas de la masacre, vivían en un mundo de riqueza y esplendor. Su ciudad no era la más grande, pero tenía una gran ventaja con respecto a las demás. Su ubicación. Cancuen se situaba justo en la intersección de dos de las principales rutas comerciales de los mayas. Era como Hong Kong, Singapur, Amsterdam o el canal de Panamá. En esta parte del mundo, si alguien quería vender o comprar algo, tenía que acudir a Cancuen. Cancuen poseía además otro activo que garantizaba su grandeza. Su nombre, Tash Chanak. En torno a la época en que se fechan los asesinatos, Tash Chanak llevaba unos 40 años gobernando Cancuen. Cada ciudad maya tenía su propio rey. Pero Tash Chanak era una superestrella. Su pueblo asistía a majestuosos los rituales en los que ofrecía su sangre a los dioses. Tash Chanak escarificaba su cuerpo, se hacía cortes en la lengua e incluso se agujereaba el pene. Todo ello para conseguir paz, prosperidad y lluvia dadora de toda vida. Autolesionándose en nombre de su pueblo, inspiraba en sus súbditos una leal devoción. Los gobernaba con una habilidad y un carisma que despertarían la envidia de muchos políticos de hoy. Los señores sagrados que realmente conquistaban las voluntades como Tash Chanakak eran una combinación de Beckham y Mick Jagger, un pequeño toque de Clinton o incluso de Machiavelli o Kissinger. Y todo eso combinado en un cóctel perfecto y personificado en alguien como el Papa Juan Pablo II. La magnífica capacidad de liderazgo de Tash Chanak y la posición estratégica de Cancuen en la intersección de dos rutas comerciales, lo habrían ayudado a llevar a su ciudad hasta la cima de su poder e influencia. Seguramente nunca creyó necesitar un ejército para controlar a sus oponentes. Si alguien se extralimitaba, bastaba con prohibirle el acceso a los objetos sagrados que proliferaban en la ciudad. Les impediría conseguir ostras espinosas y plumas de quetzal. Sin esos sagrados fetiches no podrían hacer ofrendas de sangre a los dioses. Sin tales rituales, los reyes quedaban incapacitados y sus ciudades expuestas a la ira divina. En el arriesgado juego de poder de la política maya, Tash Chanak siempre tuvo la mano ganadora. Cuesta imaginar un asesinato en masa en Cancuen bajo el dominio de tan poderoso gobernante. Pero alrededor del año 800 de nuestra era, la muerte acababa con los 40 años de reinado de Tash. Y todo cambió. Nuestras víctimas hubieron de afrontar su abominable destino. Y eso sucedió casi al mismo tiempo en el que la floreciente ciudad de Cancuen dejó de existir. Pero eso es solo una parte del misterio. En solo 100 años, todas las ciudades mayas acabaron convertidas en ciudades fantasma. Después de siglos de grandeza, el mundo maya se desintegró rápidamente. Y nadie sabe por qué. Olvidémonos del arte, de las tumbas, de los jeroglíficos o de la ciencia. La pregunta es por qué el fracaso fue tan estrepitoso. Arthur Temarest espera que la montaña de huesos de Cancuen arroje luz sobre esta duda. Porque antes de morir, nuestras víctimas quizá fueran testigos del final de su propio mundo. La extraña naturaleza de sus muertes los convirtió en los caláveres mayas mejor conservados hasta la fecha. Sus asesinos los arrojaron a lo que hoy es un estanque de barro en una olvidada selva. Pero hace 1200 años, este era un lago sagrado revestido de estuco, cerca del palacio real de Cancuen. Los cuerpos se hundieron en su fangoso fondo. El cieno y el agua cubrieron y conservaron los huesos durante más de mil años. Ahora estos huesos podrían revelar aspectos que ningún otro resto maya habría desvelado. El primer indicio que emerge es más que inquietante, es insólito. Cráneos extrañamente deformados. Huesos de bebés. Las víctimas no fueron elegidas a la zona, ni se trató de un crimen cualquiera. En Guatemala, un singular descubrimiento desvela un crimen. Las evidencias prueban que hubo una horrible masacre en una antigua ciudad maya, en los tiempos en que esta civilización comenzó su declive. Muy pronto, los fragmentos de los huesos encontrados revelan algo extraño. Son los cráneos. No son normales. Si comparamos la frente de este cráneo con la de este, vemos que está forzado hacia atrás, y que eso ha producido el ensanchamiento de la cabeza por ambas partes. Comparándolo con un cráneo normal, este parece tener una frente más plana y alargada. Podría ser un extraño defecto genético, pero no es así. Tal vez podría tratarse de un acto deliberado de devoción. Algunos expertos piensan que es algún tipo de ritual maya relacionado con el maíz. Los mayas vivían y morían por su cosecha de maíz. En agradecimiento podrían haber rendido al dios del maíz un insólito tributo, alterando los cráneos de sus hijos al nacer. Lo sorprendente de este cráneo es que está deformado, pero se trata de una deformación intencionada. Se trata de una amplia colección de cráneos de recién nacidos. Los mayas moldeaban con tablas las cabezas de sus bebés para alargarlas. Encontrar estos cráneos así plantea nuevas posibilidades. Estamos hablando de personas bastante adineradas en su tiempo, y los únicos que podían amasar riquezas por aquel entonces eran los gobernantes y sus familias. No todo el mundo coincide en que los cráneos con forma de granos de maíz es un signo de realeza. Sin embargo, otro de los elementos hallado en la fosa ofrece una prueba más contundente de que nuestras víctimas pertenecían a la clase más alta de la sociedad, el jade. El jade era más valioso para los mayas que el oro. Nuestras víctimas debían lucir muchos adornos de jade. Incluso una de ellas llevaba algo más valioso que el propio jade, un collar de dientes de jaguar. Los jaguares poseen cuatro colmillos. Uno de los collares encontrados en Cancuen tenía 36, con lo cual tuvieron que cazar a nueve jaguares. Y este animal es uno de los felinos más grandes de América. Su adquisición debió de costar una fortuna. Quienquiera que fuese el propietario tenía que ser muy rico. Por lo que parece, nuestras víctimas podían permitirse lo que quisieran. Seguramente disfrutarían de lo mejor que los mercados de Cancuen pudieran ofrecer. Sus mesas se vestirían con las delicadezas más caras del momento, como chocolate, miel, vainilla, pieles de jaguar, tabaco y la dulce carne de la iguana. Además, tanto en sus hogares como en sus cuerpos, exhibirían adornos de piedras preciosas, joyería de jade y madreperla y selectas plumas como las de la cola de los quetzales. Solo los nobles podían poseer plumas de quetzal. Si un plebeyo mataba a un quetzal, la pena era la muerte. Las riquezas que se han hallado, jade, plumas de quetzal y todos los demás objetos personales, solo podían ser propiedad de nobles y reyes. No estaban a la venta para nadie más y había que pertenecer a esta clase social para poseer estos objetos en cantidad. Y no solo era con los objetos de valor. Los plebeyos solo podían casarse con una mujer. Sin embargo, los nobles de Cancúen podían casarse con varias. Vivían con ellas, rodeados de lujo, en un gigantesco palacio de 200 habitaciones, más grande que cinco campos de fútbol. Uno de los edificios de mayor tamaño del mundo maya. Morían con la esperanza de que sus muertes fueran igual de lujosas que sus vidas. Creían que pasarían a la eternidad haciendo fuertemente lujosos ornamentos de jade, ungidos en cinabrio, el preciado símbolo de la vida eterna. Inmutables para siempre en su majestuosidad. Escondiendo su mortal decadencia tras una espléndida máscara funeraria. Pero cuando les llegó la muerte, no fue como nuestras víctimas pensaron que sería. No fueron enterrados como los poderosos nobles que eran. Ni siquiera fueron enterrados. El misterioso caso de Cancúen es cada vez más extraño. Parece que las víctimas pertenecían a la clase más rica de la ciudad. Disfrutarían de lo mejor de lo mejor. Seguro que muchos codiciaban lo que ellos tenían. Pero las pruebas descartan el robo. Sus asesinos los arrojaron a una fosa con todos sus ornamentos y joyas puestos. El motivo de esta masacre no fue el dinero. Entonces, ¿qué fue? Los huesos revelan otro hecho sorprendente. Las víctimas no eran solo hombres. Fueron asesinadas unas 31 personas, entre hombres, mujeres y niños. De la fosa de muerte emana otra espeluznante revelación. Una que sugiere que no se trató de una masacre sin más. Fuera lo que fuera lo que les pasara a estas personas, no terminó con la muerte. En Guatemala, un caso abierto hace 1.200 años empieza a desvelarnos sus secretos. Los asesinos y sus motivaciones deben ser todavía esclarecidos. Pero aparecen nuevas evidencias. Las armas del crimen. Hachas y cuchillos de Silex. Encontrados entre los huesos de las víctimas. El reciente descubrimiento reconduce la investigación por una senda muy tenebrosa. Probablemente, estemos ante la prueba de algo que pasó de forma muy repentina y evidentemente de manera muy violenta. Hubo mucha violencia. Los investigadores ya han visto pruebas de este tipo. Pero no se remontan a tiempos tan antiguos. Las han visto durante la sangrienta guerra civil de Guatemala. En Bosnia. En los campos de muerte de Ruanda. Estos son los peores asesinatos en masa y genocidios de los últimos tiempos. Huesos de personas reducidos a fragmentos, retorcidos, miembro a miembro. Hombres, mujeres y niños. Y ahora, en la remota Cancuen, las pruebas apuntan a algo similar. El ruido. Prácticamente todos los huesos que hemos estudiado presentan algún tipo de trauma. No está claro si las víctimas recibieron los golpes antes o después de morir ni por qué fueron golpeadas. Hay indicios de un instrumento muy pesado y afilado, quizá un hacha o algo similar, que golpeó la cabeza del fémur y lo separó del resto del hueso. El fémur es el hueso del muslo y es uno de los más duros del cuerpo humano. Quien quiera que matara a estas personas también las descuartizó y seguramente persiguió a algunas de ellas hasta darles caza cuando intentaron escapar. Este corte fue hecho desde atrás. Un instrumento afilado y contundente lo atravesó por aquí y rompió el resto del hueso. Quizá el individuo ya estuviera tendido boca abajo, seguramente fuera de combate y lo estaban descuartizando o tal vez la persona salió huyendo tratando de escapar de espaldas a su asesino y obviamente fracasó. Lo más probable es que estas personas no tuvieran posibilidad de defenderse de sus atacantes. Atacantes que dejaron las armas junto a los cuerpos de sus víctimas proporcionando pistas sobre sus fatales destinos. Esto encaja perfectamente con la herida. Esta pequeña herida pudo haberse infligido aquí en la parte de atrás de la cabeza del niño. Miren el daño provocado en el interior. Analicemos el caso de una de las víctimas un niño. Ese hueso pertenece al cuello de un niño muy pequeño de menos de 12 años. Los atacantes lo sorprenderían y él trató de escapar. Sin embargo eran muy veloces y el niño no tuvo donde esconderse. esta es la prueba de una puñalada en el cuello. La única manera en que pudo producirse esta incisión es con la cabeza echada hacia atrás. La puñalada la darían justo debajo de la mandíbula. Tuvo que ser un terrible final para un niño tan pequeño. pero hubo víctimas más jóvenes aún. Este es el hueso de un bebé. Estos son los huesos de la cadera. El hueso más pequeño es de un bebé de 32 semanas y este otro de uno de 38. las pruebas de los huesos plantean una espeluznante posibilidad. Estos cuerpos no son de soldados que murieron en una guerra ni se trata de un sacrificio con fines religiosos. ¿Podrían ser entonces la prueba del exterminio de una familia? Si pertenecían a la nobleza su final no fue el que merecían. Pero ¿por qué? Un reciente hallazgo en el mismo yacimiento intensifica el misterio. A unos 70 metros de la fosa de los huesos hay una tumba muy poco profunda. En su interior el cadáver absolutamente descompuesto de un hombre. Quienquiera que enterrara a esta persona se tomó la molestia de ponerle alrededor una hilera de conchas bellamente talladas. En el mundo maya eso era un acto de reverencia para honrar a los difuntos más ilustres. Pero la nobleza maya descansaba en magníficas tumbas y el cuerpo de este hombre apenas fue enterrado. Este enterramiento es realmente extraño. no hay tumba ni siquiera un ataúd o losas de piedra sobre el cuerpo y apenas está acabada a 60 centímetros de profundidad. Sin embargo el individuo luce un elaborado tocado que le llega hasta los pies. Es como si lo hubieran enterrado a toda prisa pero guardando ciertas normas de decoro. ¿Quién era este hombre? El secreto está en las conchas. En Guatemala la investigación sobre una masacre ocurrida siglos atrás da un giro repentino e inesperado. Cerca de las víctimas hay un hombre enterrado con atuendos reales pero en una tumba muy superficial y sin identificar en cuyo interior hay conchas talladas con jeroglíficos en idioma maya. La investigación depende de lo que revelen estas ancestrales palabras si es que alguien es capaz de descifrarlas. Hace cientos de años un ataque implacable acabó prácticamente con el idioma maya. En 1519 los primeros europeos pisan la tierra de los mayas. Se trata de conquistadores españoles en busca de oro. y de misioneros cristianos en busca de almas. Para su sorpresa encontraron muchos libros escritos en idioma maya el más desarrollado que jamás existiera en América. Libros que mostraban la genialidad de una gran civilización. Textos de astronomía con elaborados calendarios. Dibujos para realizar majestuosos rituales. Sin embargo los españoles pensaron que eran obras satánicas. Incapaces de leerlos y desconcertados por sus extrañas imágenes decidieron quemarlos. Solo sobrevivieron cuatro libros a la implacable destrucción de los españoles. El idioma más sofisticado y desarrollado de América había desaparecido. Hubo que esperar hasta 1960 para que los expertos pudieran empezar a desvelar sus secretos. ¿Habrían aprendido lo suficiente como para leer las conchas de Cancuen? El experto en jeroglíficos Federico Fasen analiza las conchas en busca de un nombre. Reconoce el símbolo de la cabeza de un monro, la palabra Mash y otro carácter maya, Can. ¿Quién era entonces? Fasen sabe la respuesta. Las tallas en las piedras de Cancuen tienen los mismos símbolos y un jeroglífico para la monarquía. El hombre enterrado era Kang Mash y no hay duda de quién era. Kang Mash fue un rey de Cancuen, la ciudad donde se produjeron los asesinatos. Un gobernante rico y poderoso enterrado en una tumba superficial sin identificar. ¿Por qué un rey sería ultrajado de tal modo? No tiene mucho sentido. Pero los jeroglíficos revelan algo más. El rey Kang Mash murió alrededor del año 800 después de Cristo. La misma época en la que 31 personas de la nobleza maya fueron asesinadas y cuyos cuerpos se encontraron a tan solo 73 metros de la tumba de este rey. ¿Pertenecerán nuestras víctimas a la familia de Kang Mash una dinastía real? Arthur Demar está encontrado un tétrico paralelismo en el siglo XX. Los Romanov. En 1918 los revolucionarios capturaron al zar ruso Nicolás II a su mujer Alejandra y a sus cinco hijos y los asesinaron a todos incluso al más pequeño. Así acabaron con esta dinastía. ¿Serían las víctimas de Cancuen exterminadas deliberadamente? Parece como si hubieran asesinado al rey. Exterminado a toda su familia y después sin más abandonaron el lugar. La suerte les abandonó por completo a todos. Poco después de la masacre la gran ciudad de Cancuen cae desde su pináculo de poder y prosperidad hasta su completa desaparición. Según se acumulan las pruebas una cosa está clara. El caso de la masacre de Cancuen no es un simple caso de asesinato. Los asesinatos de Cancuen se produjeron hacia el año 800 después de Cristo. El rey Can Mas murió alrededor del año 800 después de Cristo. La ciudad de Cancuen desapareció repentinamente alrededor del año 800 después de Cristo. Empezaron a abandonar sus ciudades hacia el año 800 después de Cristo. Una espantosa masacre. Un rey ultrajado. Una gran ciudad que desaparece de manera repentina. La inexplicable decadencia de una esplendorosa civilización. y todo ocurrió en la misma época. Resolver los asesinatos de Cancuen podría suponer mucho más que resolver un caso que ocurrió hace más de 1200 años. Estamos ante una prueba física irrefutable de la caída del imperio maya y de las circunstancias que influyeron en ello. como me dijo el otro día uno de los miembros del equipo frense es una prueba que sería admitida por cualquier tribunal. Nadie sabe con seguridad qué desencadenó la caída del imperio maya. Quizá fue una catástrofe natural. Durante siglos los mayas talaron árboles para tener leña y plantar sus cosechas. Pero al talar los bosques dejaron expuesta su tierra al poder destructivo del viento y el agua. Convirtieron las tierras en estériles terrenos justo en el momento en que la sequía más pertinaz en siglos asolaba la región. Pero la mayoría de los expertos coinciden en que la sequía y el hambre no fueron las dos únicas causas de la destrucción del imperio maya. y apuntan a la política como factor determinante. Arthur Temarest baraja esta misma posibilidad mientras trata de dar explicación a los asesinatos de Cancuen. Los cuchillos y las hachas hallados junto a los cuerpos revelan las armas del crimen. Pero el motivo puede que se remonte a decenas de años antes de la masacre. en su complejo mundo se mezclaban sexo política y poder. Alrededor del año 800 después de Cristo al rey maya Khan Mas se le daba sepultura sin respetar su condición de noble. fue enterrado en una tumba sin identificar. Al tiempo varias decenas de personas fueron asesinadas quizá los parientes de Khan Mas los descuartizaron y los arrojaron a una estancia a unos 70 metros de la tumba del rey. Los hechos parecen desafiar a la lógica pero el arqueólogo Arthur Temarest cree que podrían tener sentido. Quizá eso ayude a explicar una de las catástrofes más incomprensibles de la historia la repentina y total desaparición del imperio maya. Casi al mismo tiempo que ocurrieron los asesinatos de Cancún sus habitantes y los de otras ciudades-estado las abandonaron repentinamente. Antes de morir nuestras víctimas podrían haber sido testigos de cómo hordas de refugiados salían de Cancún y emprendían su viaje internándose en la selva. Muchas ciudades fueron arrasadas cuando llegaron buscando comida y refugio. En cierto modo podemos decir que se trató de un efecto dominó desencadenado por la caída y el abandono de estas ciudades del oeste. Se trata del problema de los refugiados como la ONU los denomina hoy en día. Decenas de miles seguramente cientos de miles de personas que pierden sus casas y tienen que emigrar a otras regiones. Cada vez había más personas y su desesperación iba a más. De repente algo que ya era una tragedia empeoró todavía más. De la noche a la mañana había 10.000 20.000 30.000 100.000 personas que abandonaban sus regiones hasta que todo terminó desmoronándose. El imperio se desmoronó muy rápidamente. Justo después de que nuestras víctimas murieran la ciudad de Cancún desapareció y con ella el universo maya al completo al tiempo que el caos y los baños de sangre ocuparon ese vacío. Fue algo repentino. Ocurrió en apenas 50 años y fue muy violento. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De qué fueron testigos nuestras víctimas en los últimos días de sus vidas? Tiempo atrás muchos sospechaban que se produjo una fatal combinación de sequía y superpoblación. Demasiadas personas y escasos alimentos causaron probablemente la destrucción del imperio maya. Pero otra teoría complica el terrible destino que sufrieron. algo que además pudo ser uno de los motivos para la horrible masacre de Cancún. El rastro de los asesinatos nos conduce hasta un responsable completamente inesperado el padre de Canmás el rey Das Chanak. No es que el gran monarca asesinara personalmente a su hijo y a los miembros de su familia. De hecho cuando se produjo la masacre Das ya había muerto. Pero el ilustre gobernante maya Das Chanak podría haber sembrado la semilla de la discordia que desembocó en la matanza. Y la principal causa no tuvo que ver con la violencia sino con el sexo y con el derecho de los reyes mayas a tener cuantas mujeres desearan. Y no lo hicieron solo por placer. Como otros gobernantes mayas Das habría forjado alianzas casándose con las hijas de otros reyes cuantas más alianzas mejor. Podría llamarse poligamia estratégica. Para un rey como Das todo era en aras de la conquista del poder máximo. Sin embargo para sus descendientes pudo significar el desastre porque si bien estos matrimonios reales sellaban alianzas sólidas y duraderas también generaban un problema a largo plazo. La descendencia real. Los expertos han hecho cálculos. Si el rey de cualquier ciudad maya tenía cuatro hijos cada uno de ellos tenía otros cuatro y esos dieciséis nietos tenían otros cuatro había reyes que tenían treinta y dos bisnietos que eran los descendientes de una sola esposa. Si lo multiplicamos por varias esposas al cabo de unos doscientos años seguramente habría más de quinientos descendientes con sangre real que aspirarían al trono. Arthur Demarest piensa que esta es la razón por la que en el palacio real de Cancún había la increíble cifra de doscientas habitaciones. Esa fue la causa de que en una próspera y bulliciosa ciudad surgiesen tensiones. La rivalidad entre nobles y reyes dominó la vida del periodo clásico maya. Solían tener numerosos descendientes para luego emparentarlos e intentar acceder al trono de otras ciudades. Los que no alcanzaban la categoría de nobles trabajaban para incrementar su prestigio que constituía la principal fuente de poder. Y eso no solo implicaba guerras, rituales y alianzas también la construcción de grandes e imponentes templos que compitieran en majestuosidad con los de sus rivales. Obviamente esta lucha cada vez resultaba más cara. ¿Serían tal vez nuestras víctimas nobles que encargaban impresionantes monumentos para incrementar el prestigio de sus reyes? Si eran nobles no eran ellos los que construían esos monumentos y tampoco pagaban por ellos. Esa carga recaía sobre las espaldas de la gente común en forma de trabajos forzados e impuestos. Esto supone una presión cada vez mayor sobre la sociedad sobre los que formaban parte de la clase media y la clase baja. Tenían que producir cada vez más para mantener ese sistema de rivalidad creciente. Visto desde su prisma el mundo de lujo y riqueza de nuestras víctimas se antoja radicalmente distinto. Su mundo se desmoronaba debido a odios recalcitrantes plebeyos contra nobles nobles contra nobles reyes contra reyes las luchas de celos y poder diezmaban los tesoros y consumían el suministro de alimentos. Quizás todo ocurrió cuando la sequía empezó a afectar a los campos y cuando ciudades tan prósperas como Cancún se acercaban peligrosamente a la ruina. De repente el injurioso entierro de Canmas no parece tan desconcertante. Y la masacre de una familia entera no resulta tan extraña. Arthur Demarest está convencido de que en torno al año 800 d.C. sólo un rey tan poderoso como Tash-Chanak pudo mantener el control en Cancún. Después de él nadie más pudo. Es normal que todo se desmoronase. Había demasiados aspirantes al trono, demasiadas luchas rivales y al haber tantas tensiones eso se convierte en una situación insostenible que antes o después termina por explotar. En Cacuén todo explotó de un modo bastante trágico. Este descubrimiento es como la piedra angular que viene a explicar las causas de la desaparición del imperio maya. Es verdaderamente insólito encontrar algo así. Es como obtener una foto de uno de los momentos en que esta civilización se desintegraba. Fue uno de los instantes más desgraciados y trágicos del proceso. Es muy importante porque demuestra que las civilizaciones pueden fracasar. es el escenario de un crimen que ocurrió hace 1200 años. Nadie sabe quién mató a las víctimas de Cacuén. ¿Acaso los plebeyos hartos de trabajos forzados y asfixiantes impuestos? ¿O quizá parientes envidiosos que querían eliminar a sus rivales al trono? ¿No los asesinarían los habitantes de otra ciudad que codiciaban las riquezas de Cacuén y estaban cansados de su dictadura comercial? En cualquier caso la lectura de los enigmas propuestos por estos huesos nos enseña una valiosa lección. Los mayas fueron una civilización próspera durante más de mil años. Alimentaron a grandes poblaciones en mitad de los trópicos. Construyeron enormes ciudades-estado de gran belleza. calcularon calendarios de magnífica precisión. Crearon un sofisticado idioma, unas complejas matemáticas y un bellísimo arte. Dominaron la naturaleza, dominaron el tiempo y dominaron el mundo de la mente. Pero hubo algo que su inteligencia no les permitió dominar y que acabó destruyéndolos. No lograron dominarse a sí mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!